En las cinco ferias del empleo que ha organizado el municipio de Saltillo, el 40% de los buscadores de trabajo se ha acomodado. Es la quinta feria que se desarrolló en el gimnasio municipal desde temprana hora. Se formaron las grandes filas de solicitantes de una vacante. Esta es la más alta hasta el momento, 4600, y es obvio por la situación de nuevas empresas que se acaban de instalar en Saltillo, pero traemos una colocación del 35 al 40%. El alcalde por su parte hizo un llamado a todos los presentes y les recomendó que la actitud es un factor esencial para encontrar trabajo. Lleguen animados a su entrevista, va a ser bien importante, y si no, si todavía después de este esfuerzo que estamos haciendo, como municipio, como estado, como operación, aquí poniendo nuestra granita de arena como municipio, es con nuestro granote, ya son 4600 empleos los que están ofreciendo. Si no se llega a completar algo aquí, vamos a tener algo todavía adicional. Sabemos que hace mucha falta en las diferentes colonias generar más economía local. En la quinta feria del empleo se ofreció una vacante a técnicos profesionistas y a personas con discapacidad. Con la imagen de Marco Gámez para RCG informó, Enrique Hurtado.